Mi vida, decime que sí Tú me enamoraste con tu sonrisa y con tu forma de tratar Ay, yo no sé en qué momento te metiste en mí Mi amor, yo siento que me voy a enloquecer Cada día que pasa yo pienso más en ti Siento que te pienso mucho más que ayer Porque eres tú la única dueña de mi vivir Una niña que un momento yo me enamoré Mis labios a diario me preguntan por ti Que no te olvidaré del día en que te besé Y quiero que tú te decidas Porque no aguanto más las ganas de besarte Entrégame tu amor, mi vida Que aquí tengo mi alma para enamorarte Entrégame tu amor, mi vida Que aquí tengo mi alma para enamorarte ¿Dónde decime que sí? Ay, quiéreme, ódiame y bésame Pero rapidito, nena Ay, no puede esperar, mi reina ¿A que te decidas? A que te decidas No pienses que todo es un juego A mí me encantaron tus besos Mira que soy un hombre bueno Mi alma ya te queda de menos Ay, quiéreme, ódiame, bésame Pero rapidito, nena No puede esperar, mi reina A que te decidas Espíritu de Dios Fluye, fluye, fluye Ay, mi vida Como te quiero No pienses que porque si es tú bonita yo me voy a doblegar Ay, no sé por qué hora se te ha dado por decir Que tú por mí no estás sintiendo nada, amor Aunque tus ojitos demuestran de que sí De dientes para afuera Tú dices que no Tú dices que yo no soy el hombre para ti Que soy un intenso y ya me he vuelto un canzón Y que en las noches yo no te dejo dormir Con los mensajes que te mando con amor Me duele que diga mil cosas Que tú muy bien sabes que no son ciertas Yo a ti te estoy volviendo loca Aunque me lo niegues se nota leguas Yo a ti te estoy volviendo loca Aunque me lo niegues se nota leguas Oh, bebe, sí, me que sí Ay, ve Quiéreme, ódiame y bésame Pero rapidito, nena No puede esperar, mi reina A que te decidas Quiéreme, ódiame y bésame Pero rapidito, nena Ay, no puede esperar, mi reina A que te decidas Quiéreme, ódiame y bésame Pero rapidito, nena Ya me espero más, mi reina Déjame estar en tu vida Amor Mi vida Decime que sí No puede esperar, mi reina No puede esperar, mi reina No puede esperar, mi reina